1, 2, 3 Hoy en el Perú tenemos 85% más probabilidades de sonreír, ser felices y cumplir nuestras metas. ¿Saben por qué? Porque hoy la mayoría de casos de cáncer de mama detectados a tiempo son curados. Con B-Pink queremos seguir esta batalla para que más mujeres no bajen la guardia. Por eso únete a la lucha y participa en un masterclass que demuestra al mundo que vencer al cáncer es posible. Te esperamos este domingo 19 a las 9 de la mañana en el Boulevard Tioque. Todas las oraciones recaudadas serán donadas al nivel. ¡Únanse! ¡Pring, pling!